¡Suscríbete! 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 ¡Se empuja la pelota! Y a los 12 minutos se abre el marcador en el Banorte, Leo Villalpando. Con este tanto del de Badiraguato, Sinaloa hace la búsqueda del primer tanto. Lo encuentran de una manera muy temprana, alcanza al TNT Romero a dar toda la vuelta. La marca es muy endeble. Dejan y pierden también el sentido ahí en la parte del medio. y dejan solo a este hombre Héctor Isidro Velázquez para que marque ya el primer tanto del partido en un error, ya lo decíamos, doble del conjunto de Pachuca. Primero como se pierde el balón y después como se hace la marca. Aquí levanta el rostro, prefiere tocar hacia adelante donde llega ya la leymera que mete el disparo, el desvío, autogol. ¡Gol! ¡Gol de Dorados! Llega la leymena pero hay un desvío, me parece que es Gervin Mesa, el hombre que termina desviándole la pelota a Poncho Blanco, es autogol y es el 2 por 0 para Dorados. Vaya situación están viviendo en los primeros 20 minutos y en la pelea por ese punto extra en esta llave la cosa se pone caliente, le alcanza a mover con el pecho, le rebota el balón precisamente a Mesa y con esto marca el 2 goles por 0 cuando estaba prácticamente solo y era para él el balón para el TNT Romero no estaba alcanzando a llegar a hacer la marca de buena manera al Zul y Ledesma que tiene que recorrer pero al final lo que es el desvío fue suficiente para marcar el 2 a 0. a ver como viene desde atrás el cuadro de Pachuca para buscar por lo menos un gol en estos primeros 45 minutos veremos que capacidad de reacción tiene pero hoy Dorados el cuadro de Pachuca sigue para Pizarro, Pizarro que pise el área, el disparo, gol gol de Pachuca Rodolfo Pizarro pone el primer tanto para los Tuzos al minuto 23 de la primera parte y eso está 2 a 1 Leo Villalpando pero que buena jugada hizo este joven al momento de buscar ir hacia el frente, se alcanza a quitar a 2 viene aquí un tercero, manda hacia abajo y con esto Pizarro está dando un tanto que es el quinto en la general si hablamos en el global de esta llave pero el primero para Pachuca en este partido de 19 años de Tampico le está dando Pizarro un tanto que es un respiro interesante para ver de qué están hechos estos jóvenes de Pachuca cuidado que aquí se meten al área desde atrás llega Ocampo para sacar la pelota también y una cosa que la vigila la mandan hacia afuera a Helio Castro que la rechaza y aquí viene el cuadro de Pachuca con este disparo que alcanza a manotear y viene el gol gol de Pachuca golazo de Simón Almeida al minuto 41 para empatar el partido pensé que la sacaba Alfredo Frausto aquí vemos la repetición de la jugada Leo el de Alvarado Veracruz le pega de esta manera un verdadero golazo el que está haciendo mandándole al ángulo no pudo hacer nada Frausto que se estiró a mano cambiada intentando hacer algo sin embargo no fue suficiente y otro gol que viene después de un saque de manos corto no lo alcanza Frausto pero qué golazo acaba de hacer con este se está estrenando en el torneo este joven Simón Almeida puede soltar para Gustavo Ramírez prefiere venir atrás donde aparece Javi Güemes busque el espacio sigue Güemes se va a meter al área el disparo gol 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 devorado lleva Javi Güemes pone el 3 a 2 a los 55 de tiempo corrido Leo Villalpando y qué manera de festejar por parte de Javi Güemes que vemos la jugada le queda rebote alcanza queda reboteando y de manera excepcional le da ese disparo con pierna izquierda no la piensa dos veces ya lo había buscado Daley Mena una jugada una pared en esa parte media no le sale tiene que retrasar encuentra Güemes quien busca el espacio no lo encuentra busca el campo al TNT Romero encuentra este último y después el disparo nada puede hacer Blanco un gran gol por parte de Dorado Cuauhtémoc aquí la maneja sigue Cuauhtémoc Blanco aquí viene Cuauhtémoc puede tocar la pelota sigue Cuauhtémoc filtra hacia el frente el disparo y el gol gol de Dorado llega el paraguayo Gustavo Ramírez empujar una pelota que le había dado Cuauhtémoc Blanco en una gran jugada el número 10 ahí lo vemos cómo entra entre los defensas Gustavo Ramírez y ahora sí no perdona Sotana para Poncho Blanco buena jugada una gran jugada por parte de Cuauhtémoc Blanco que dicho sea de paso ninguno de los jugadores de Pachuca le sale a presionar y aquí vemos ya también la modificación el que sale es Herbie Aldair Mesa quien tenía la tarjeta amarilla con el número 32 y el que ingresa es Oscar Adrián Rojas y no no había jugado en la Copa MX aquí viene Cuauhtémoc Blanco viene Cuauhtémoc se viene el quinto viene Cuauhtémoc aguanta sigue Cuauhtémoc ¡Gol! 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 Hace el quinto para Dorados de Sinaloa que está goleando a los tusos del Pachuca en estos 78 de tiempo corrido nadie detuvo a Cuauhtémoc Blanco que pone el 5 a 2 en el marcador insisto demasiado respeto el que le estaba dando la marca para Cuauhtémoc Blanco lo hemos dicho tiene un gran toque pero cuando lo presiona y que no sucede en este momento le dejan hacer este tipo de cosas y al final está marcando un 5 por 2 que ahora sí está reflejando lo que ha sido Dorados en cuanto a la posesión en cuanto a las fórmulas y un equipo de Pachuca que de plano ya no pudo hacer nada en el segundo tiempo 2 le caen a Cuauhtémoc Blanco intentó la Cuauhtémoc Blanco pero no puede pasar entre los dos de Pachuca la gente le aplaude todavía a Cuauhtémoc Blanco lo intenta y se acaba se acabó el partido señoras y señores victoria para Dorados de Sinaloa 5 por 2 ante los susos del Pachuca el primero lo hizo Héctor Isidro Velásquez después autogol de Gervi Mesabino Rodolfo Pizarro Simón Esteban Almeida por parte del Pachuca Javi Güemes Gustavo Ramírez y Cuauhtémoc Blanco victoria 5 a 2 de los Dorados de Sinaloa ¡Suscríbete al canal!